una tortugada y unos taquitos dorados pero esa no es tortugada no es tortugada no porque no es pero te la vamos a ahogar de una vez miren muchachos andamos aquí en tequila jalisco en tortas ahogadas el ahijado y antes de que llegues te dan unos cueritos y estos cueritos que casi ni sabrosos se ven le ponemos limoncito se miran bien desabridos antes de que antes de que algo suceda prueba los cueritos y lo más chido que son de cortesía carnalito de tú llegas aquí y te sirven unos cuerdos y se me está haciendo la boca no son gratuitos y acá están unos taquitos dorados pero estos taquitos mira traen carnita arriba y también los puedes ahogar con esta salsa que está súper súper caliente también apruebala es el ahogo es el ahogo tapatío está muy bueno a ver ahora moja los tajitos para ir a ver cómo los hacen vamos a ver cómo nos preparan por acá muchacha buenos días hola buenos días cómo está muy bien oiga qué es lo que está preparando allí ahorita estamos preparando una torta de carne con dos tacos de carne ok esa carne que parte del puerco es pura carnita pura carnita se ve muy rosita sea muy bonita pero es lengua ajá tenemos lengua tenemos buche la torta puede ser de lo que sea de lo que sea de lo que usted guste órale qué bien bueno y si me hace el favor de prepararme a mí una torta y otros taquitos para mí porque mi hermano ya se adueñó de aquello este virote es el especial de las tortas ahogadas tiene que ser un virote duro si tiene que ser especial y el virote que utilizamos para las tortas ahogadas es el de atemajac de guadalajara porque es del especial para las tortas ahogadas me decían que este virote no se puede dar en ninguna otra parte por la altura no 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 solamente en guadalajara y a mí me lo traen exclusivamente para las tortas de de aquí de tequila jalisco tequila jalisco entonces se vienen y se avientan un cantarito y ya una torta ahogada después en la crudita así como aquel que está así anda se fue de paso con los güeros ayer ok entonces le servimos su torta ok oiga muchacha es una comida muy vasta es mucha comida cuánto vale una torta una torta 45 45 pesos así como está servida ya 45 está bastante barato y los taquitos dorados 7 sencillos y 20 con carne le vamos a comer como 20 pesos 20 pesos cada taquito le ponemos así son sencillos y ya si usted quiere carne le ponemos su carne arriba así valen 20 a 20 pesos ahora no pues es un platón porque hay apenas fueran que 40 y 85 pesos y se los preparamos a ver vamos para acá aquí se los ponemos con pepino ok en el pepinito qué bonito muchachos no le quitan toda la cáscara y hace que quede muy rico así se los preparamos la cebollita esa es clásica tiene que llevar sí o sí es esa de arriba de la torta ok y el col en los tacos ustedes le dicen col nosotros le decimos repollo entonces esto lleva así los tacos y también cebolla que nos salga bigote listo y ya ok y el caldito que se le pone arriba esta es la salsa que tenemos ah ok de ahí la sirve nada más que mucha gente le gusta muy ahogada o seca bueno usted prepárenla a medio para que entonces le ponemos ese es el ahogo como se le llama eso ahogo ahogo ok torta ahogada y en los taquitos también y también claro porque así no lo preparamos nosotros allá y a su gusto nombre que que chulada de platote y come pues rico y económico no si no hay muy amables muy amables que chido mira mira carnalito me traje un platito nada más que yo me lo serví en un solo plato mira aquí vienen dos taquitos una tortugada me pusieron pepinito acá como guarnición pero la neta la neta los cueritos están bien sabrosos a ver y los cueritos son son de cortesía son de cortesía y si vengo por los puros cueritos nada más mira mira son un montón de cueritos pruébala la tortita carnalito la tortita vamos a probar la tortita ya ya se ya se ahogó ahora sí ya se ahogó ya se ahogó no y es que sabes que yo tenía la impresión de que la torta hogada sabía a virote remojado pero realmente no como este virote es duro no se alcanza a deshacer pues mira si fuera un virote de los que nosotros conocemos de allá entonces si se hubiera desparpajado no pues se fuera hecho como papilla ándale como papilla bárbaro qué mordidones está bueno la cebollita le da el toque la cebollita va a lo acidito de la cebollita ahí está miren chavalos pues seguimos aquí nosotros en tequila jalisco andamos probando todo lo que nos vamos encontrando y pues si vienes a jalisco y no te comes una torta ahogada y unos taquitos dorados haz de cuenta que no viniste haz de cuenta que no viniste a que viene mira chulada plebes tortas ahogadas el ahijado el ahijado